...organizados y emprender una lucha organizada que los lleve a un triunfo y no aventuras, y no aventuras. Por eso compañías y compañeros, la decisión, la decisión de este Consejo del Estivo, la decisión de este Consejo del Estivo de marchar el 22 de agosto y después realizar un confederal.